De las informaciones que surgieron en medio del programa sobre el fallecido ídolo Vicente Fernández, la más llamativa fue la forma en que muchos afirmaron que había vetado vetos de discográficas, estaciones de radio y televisión a cantantes que podrían estar destinados a competir con él en México. Música. No sólo hubo una sola voz al respecto, de hecho, tras su muerte y la inmediata producción de la teleserie, se suscitaron episodios oscuros del llamado Charro de Huentitán de nuevo, que se relacionan con la forma en que acapara la música mexicana, para que sólo él pueda ser el protagonista. Uno de los afectados fue Gerardo Reyes, un talentoso cantante de música autóctona que incluso fue quien trajo a Chente a la CBS en su momento para probar suerte, sin embargo, el maniquí asumió la dinastía Fernández cuando obtuvo su voz. Escuchado y apreciado, puso barreras. Gerardo Reyes no ganó gracias a Vicente Fernández. Según afirma la cantante Julia Palma, el Charro de Huentitán usó gran parte de su fortuna para pagar que artistas como Gerardo Reyes no se difundieran a través de diferentes medios, aunque sea una estación de radio o televisión. Si lo es, eso lo sabe todo el mundo. No. Obviamente no lo vemos. No lo puedo firmar. Pero es algo que todos saben, sobre todo los cantantes rancheros, cantantes que confesaron los rumores que se están difundiendo. Que Vicente Fernández truncó las carreras. También en esta ocasión hizo una lista con artistas como Juan Valentín, pastor valente y amigo del pueblo, Gerardo Reyes. Dijo que la intérprete de la diosa ha invertido mucho dinero para que su concurso no se lleve a cabo en las estaciones. Esto no es sólo decir, sino me atrevo a decir, porque en el mundo occidental es muy conocida la instalación musical. Gerardo Reyes, amigo de todos. Además de cantante, Gerardo, oriundo del estado de Guerrero, también es compositor que según sus registros cuenta con unas 600 canciones. Entre las más conocidas están, Bohemio de Amisón, Cargando con mi cruz, El amigo del pueblo, El compartido, El rey de los caminos, El libro abierto, Mi vejez, El pobre libertador, Pueblos de Guerrero, Sin propiedad y Eres carne. Algunos de ellos son, de hecho, un éxito en la voz de Vicente Fernández. Por su origen humilde lo apodaron El amigo de todos, lo cual no fue suficiente. También triunfó en la pantalla grande con películas como El moro de Cumpas, Simón Blanco, El rey, entre otras. El artista murió en febrero de 2015 a la edad de 79 años de un cáncer de hígado.